Tu es el amor de mi vida, gracias por querer en como yo te quiero Hola, buenos días, ¿qué estás haciendo? Lábamos los platos ¿Los platos? Ah no, mi brote ¿Y por qué no la lava afuera? No A ver usted ¿Qué me parece? ¿Qué me parece? Más o menos, está muy silenciito, la está ya con mucho cuidado ¿Qué es Lila? A ver, la tomamos Lila ¿Ese? ¿Lila? ¿Lo levantaron, mi amor? Muy tempranito Llegué y se pasó un salón y se levantó panada y se levantó panada y se sabe ¿Y ahorita dónde va el mío? ¿En cuánto tiempo? Todo el día Todo el día No ¿Está grande? ¿Está grande? Es corto Va a acabar en tres días O en tres años como el de nosotros ¿Eh? ¿Está grande? ¿La almorzada? No, no tiene hambre a las 8 de la mañana como va a tener hambre a las 9 ya a las 4 de la mañana a las 4 de la mañana pues más humanos a las 9 de la mañana debe de almorzar no como que para que come uno tanto y si no y si, el otro día pesamos todo lo que carga Jorge desde las botas hasta el gorro unos 15 kilos 15 kilos extra 15 kilos así amaneció mi amor el día de hoy un trabajador aunque no se quería levantar en la mañana no porque va a estar lloviendo el otro es bien caliente un poquito jo mira yo tengo un poco ¿Se le cayó? Sí, vamos a ver una película Tengo aquí las palomitas Bien cortos Mi amor, ya sabe que tiene Almendras Hola mi amor Hola, hola Bienvenidos a otro vlog Gracias por acompañarnos El día de hoy es día de acción de gracias Bueno, no sé si me veo Este Hoy es día de acción de gracias Y ya mi amor fue a la tienda Mi mami ya puso la carne a cocer ¿Qué vas a hacer, ama? Pozole Pozole Ah, buñuelos ¿Qué más? Y pierna de pavo Y pierna de pavo Eh, vean Acá está ya la pierna Mi amor está haciendo botanas Vean que bonito O sea Ya van muy adictivos el día de hoy Mami ya tiene la carne ¡Mande! Deja que voy que me habla Ya está la botana Y al rato la comida Va a estar lista ¿Y tú Blanca? ¿Eh? ¿Le dejamos tus pasos? ¿Qué? No lo creo ¿Qué te trajo? ¿Quién te trajo? El cuñao Da igual No hay que tomar No hay que tomar No hay que tomar Es lo muy bien ¿Vale? Es un pozole Sí, perfecto. Sí, porque... El pavo lo dejamos para otro día porque ahorita ya comemos mucho. ¿Está comiendo mucho? No. ¿Te falta? No. Me sobra. ¿Te sobra? Ajá. ¿Qué te sobra? Campito. Ahorita ya trajeron a Jorge ese pie. ¿Aquí qué es? Red pudding. Nosotros acá me eché una patita con huesitos. Es súper rico. Que mami ya está acabando. Papi también. Bueno. Seguir la comida. Ya es la última, ¿verdad? Ya es la última que vamos a comer el día de hoy, ya nomás un postrecito. ¿No? Un poquito. Sí. Y sí, apenas son las seis. Ahorita a las ocho nos va a dar más hambre. No, tú. Quiero verte más al ratito. Sí, yo pienso que sí, pero bueno. Feliz día de acción de gracias, mi amai. ¿Ok? Vean todos aquí festejándonos. Sin querer. Una comida y otra. Ya se me acabó la pila. Ya se la va a partir al pain. ¿A poco a la toma se va? De manzana. Hoy en la madrugada, ¿no? No, no. Ahorita. Todas siempre se ha ido. Ahorita no hay ofertas. No, nunca vamos. Sale más caro. Y una vez fui. ¿Por qué lo llevo? ¿Qué cuándo estaba aquí? Qué triste. Ahí estamos en la fila, ¿no? Buenos días. Vamos a la tienda. A traer un tinte. Ay, las llaves. Así le dejo abierto, ¿no? ¿No puede ser llevado las llaves? Sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Ya. Vamos. ¿Eh? Ah. Con cuidado, ama. Sí. Ahora vamos en la perrona de Jorge. No estaba cerrada esto. Eso. ¿Lo ocupas? Está limpia, ¿eh? Oh, sí. ¿Ya limpió, ama? Dice. Sí. Y yo veo todo, tío, tantito chino. Ay. No quepo. Era un perrito. Tiene control. Págalo. ¿De quién es? ¿Y por qué no ha suelto? ¿Se sale el, ma? ¿Va? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Se sale? Él y el otro, lo tomo de la mano. Mmm. ¡Vamos por el tinto de mi mami. ¿Eh? Creo que vamos por el tinto de mi mami. Enfrente de la casa, ¿verdad, mi mami? Pero como está el lado, y mi amor, tenía salida. O sea... Llegamos. Ay. Aquí siempre hay música. Mira. Navidad, navidad. Coyorías. Todo. Aquí estamos mirando. Te miraron que lo montazamos. Ande, le saludan a nosotros. No le digo. ¿Qué hueles? No te plo de aquí para nosotros. Ja, ja, ja. A Rami, a Gutiérrez. Ya, a Gutiérrez. A los jugadores me parezco. Bueno, lo defienden. A ver, saluda, pues, manda un saludo. Y si ya almohadas. No, no, es que te pensé que estaba te agotado, de copiar. ¿Quiere mandar un saludo? ¿Conocionan al Roy? No. ¿no? ¿ni uno? nadie, nadie quería hablar, no, allá el primo. ¡Salud primo! Bueno, directo. Y andamos aquí en la Main. Por la calle esta monta cerrada, la de esta. Sí. Por allá. ¿Este hotel de aquí? La carretita está hasta allá. En 1937, volvaban a los gateros, los más que eran mexicanos. ¡Están viejas! ¿Qué es esto? ¡Era esp İnsan está correcto! ¡Era esp Cario! ¿Y esta? κ Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.